Me voy del suelo, del lugar donde he nacido, tal vez un día volveré Tantas ciudades por el mundo he recorrido, pero una me enseño a querer Y aunque tengo tanto por dejar, no me puedo quedar a ver mis sueños caducar Si no intento puede ser fatal, me tengo que marchar, ya reservé mi vuelo Y alguien me espera en Madrid, me voy de aquí, no miraré hacia atrás Ya me lo dijo mi canción, voy a Madrid, no hay marcha atrás Pórtate bien, tal vez te venga a visitarme, voy a Madrid Hoy me despido del dolor que me ha traído, hacerle caso a la razón Me voy del suelo, del amor correspondido, donde es feliz mi corazón Y aunque tengo tanto por dejar, no me puedo quedar a ver mis sueños caducar Si no intento puede ser fatal, me tengo que marchar, ya reservé mi vuelo Y alguien me espera en Madrid, me voy de aquí, no miraré hacia atrás, ya me lo dijo mi canción Voy a Madrid, no hay marcha atrás, pórtate bien, tal vez te venga a visitarme Me voy a Madrid Me voy a Madrid Me voy a Madrid Voy a Madrid No hay marcha atrás, pórtate bien, tal vez te venga a visitarme Me voy a Madrid Me voy a Madrid Me voy a Madrid